De regreso en Ebetips con mucha información señores y un tip que ustedes me van a agradecer porque si se encuentran en Estados Unidos, en Perú o en Colombia y desean enviar dinero a Venezuela para sus familiares, para sus amigos, para algún negocio que ustedes tengan, les tengo la solución, se lo ponemos papaya porque ahora gracias a mipapaya.com enviar dinero a Venezuela es demasiado fácil, es papayísima. Simplemente tienen que entrar a nuestra página web www.mipapaya.com y de una manera fácil, rápida y segura se registran, inician sesión, crean una transacción y su gente en Venezuela reciben ese dinero en sus cuentas bancarias a través de pago móvil o en los dólares en efectivo tan solo en dos horas y si envían de 70 dólares para arriba la comisión es cero, completamente gratis. ¡Qué papaya! Se ha vuelto a enviar el dinero a Venezuela, ya las remesas no son una preocupación, ya no tienes que estar pendiente de hablar con un extraño a través del WhatsApp, de enviar un cell a un desconocido porque ahora con mipapaya.com es fácil, rápido y seguro. ¡Ay! Y después de una semana tan movida, tan llena de noticias, unas buenas, unas malas, pero muchísimas emociones. Mira, es imposible irnos al fin de semana sin nuestra dosis necesaria de ternura y de felicidad con lo que yo llamo los pequeñitos de la casa porque es que tenemos un amiguito que se ha adueñado de miles de corazones en las redes sociales y le ha dado la vuelta al mundo y no, no, no hablo de un pequeño humano, no, hablo de un pequeño gatito, como les dicen por ahí los michis. Este es un gatito que nos muestra la sonrisa más grande y pura y llena de inocencia y buenas energías, así que véanlo y, por favor, repítanlo todas las veces que sean necesarias para que se les contagien esas vibras, para que empiecen el fin de semana con las mejores vibras y desde ahorita me declaro oficialmente una Karen Adicto, enamorado de los gatitos. Ponmelo otra vez, Armandito, pero con audio, por favor. Y ahora una entrevista que sé que se va a hacer completamente viral, señores, porque a partir de ahora, más nunca, digan las cosas que no deben, más nunca, cometan unos errores por ahí, porque el gran diseñador de moda, Marco Michetti, se ha encargado a través de sus redes sociales enseñarnos esas cosas que no debemos decir más nunca. Marco, bienvenido. Hola, Willy, qué gusto estar aquí contigo en mi primera entrevista en Miami. Bueno, bienvenido. Tienes esa primicia. Qué bien, bienvenido a EBTB, bienvenido a EBTips y desde ya, Marco, te has vuelto completamente viral con esos micro sketch, vamos a llamarlo así, del más nunca, pero hay que empezar por el principio. ¿Cómo un diseñador de moda elegantísimo, pendiente de reinas de bellezas, de vestir a los hombres más elegantes, de traje y corbata, empieza a hacer comedia en las redes? Bueno, Willy, te cuento, yo no hacía comedia, yo soy chistoso, es mi personalidad, a la gente le da risa mi manera de ser. Yo en el momento de la cuarentena, cuando comenzó el encierro, que era el encierro, el encierro, todo el mundo empezó a hacer en vivo, yo tengo facilidad para expresarme, yo he animado, yo he hecho radio, yo soy periodista, además también soy comunicador, y yo dije, yo voy a hacer mi en vivo en casa para hablar de mis chaquetas, para hablar de mi moda y tal, le pusimos con M de moda, se transmitió en tres temporadas, pero la primera temporada es la estructura, y en una de esas, yo dije, bueno, yo voy a hablar de moda al principio, voy a tener un entrevistado y al final voy a meter un anecdotario sobre las reinas de belleza que yo he formado en mi vida, son 30 años de carrera. Entonces, en una de esas, esto se hace como sea más orgánico, en tu casa, y tú eres como tú, no hay normas, no hay reglas, como un canal de televisión, y yo no sé por qué razón, ni recuerdo el motivo, yo dije, hay como cosas que no me gusta que las mujeres digan, las reinas digan, igual mucha gente en la calle, entonces dije lo del cacture, porque se puso de moda, mándame el cacture, entonces la gente le ponía el acento en la A, cacture, entonces gente como que no sabe hablar ni español ni inglés, queriendo hablar en inglés, o con un anglicismo, y a mí me parece eso chocante. Tienes que entender que lo que yo digo, o los enunciados de más nunca, son cosas que yo realmente creo que no deben ser. Y yo dije, más nunca digan cacture, pero yo lo dije como con vemencia, como con rabia, como que estoy regañando a alguien, porque soy un viejo regañón, y siempre he regañado a las misas, a mis alumnas, que ya no lo hago, pero lo hice, y a los muchachos, y siempre he regañado a todo el mundo, pero una forma de ser, una forma de expresarte. Entonces eso fue un hit, porque la gente hizo el video captura, lo puso viral, lo puso a rodar, y yo, wow, yo nunca había sido viral de esa manera, había sido viral de otras. Pregunté a Israel, una vez que critiqué a Kerley cuando parió a Gail, entonces Israel me puso una cosa ahí, bueno, y se me dice viral, después cuando le opiné de una misa en el 2015, y entonces también la opinión se hizo viral, etcétera, etcétera. Yo aquí digo pausa, porque yo quiero que vean un pedacito de lo que estamos hablando, porque a lo mejor dicen, Willy, yo no conocía eso de más nunca, ¿cómo es? Por favor. Dólar, en el forro del teléfono, pobre Tom, chuzma, ¿qué te crees tú? Más nunca, me mandé notas de voz, de dos o tres minutos, el monólogo, el monólogo. Mira mi amor, más nunca, le digas a tu negocio, hay emprendimiento, esa palabra está relacionada a la pobreza, a minimizarte, la palabra tiene poder, chuzma, es empresa, marca, éxito, por el emprendimiento. Ay, Pedro, qué rico que vamos a comer por tu cumpleaños. Mira, una pasta deliciosa, Marco, esto está riquísimo. Sí, debe estar riquísimo. Pero voy a hacer algo antes de... ¿Qué vas a hacer? Tomar una fotografía. Más nunca, te tomes puto a la comida, cuando estás en el restaurante, chuzma, de ser gente pobre, que nunca ha comido bien, guarda el teléfono, pobretón, no estás demostrando el hambre. Este lugar, te encanta. Marco, te voy a echar un bolito en la... Ya estoy entendiendo por completo cómo es una cosa. Entonces yo hacía eso, se convirtió en una sección del programa, yo decía, bueno, vamos a estar en el programa con el más nunca de hoy. Entonces yo agarraba un papelito, donde yo anotaba, en la semana me acordaba, ay, bueno, voy a decir Charosky, que no digan Charosky. Ay, la mayonesa, cómo le van a echar mayonesa a la yaca, a mí eso me pareció horrible. Cómo le van a poner mayonesa a la pasta boloña. Entonces yo anotaba. Y yo agarraba el papelito, yo le decía, va, asistente, pasé el papelito, y entonces ahí decía, mayonesa a la yaca. Y yo como que me incorporaba en la rabia, ¿no? Y yo, ¡tas! Le daba el papelito, más nunca le eches mayonesa a la yaca. O le van a echar mayonesa a la yaca. Y, por ejemplo, ¿y azúcar a las carahotas? Bueno, no me molesta, pero el que le moleste es que haga su más nunca. Entonces comenzó el más nunca challenge. Cada quien empezó a hacer sus enunciados. Hasta un niño dijo, más nunca abandones a tu hijo, y lo dejes sin manutención, pobretón, a los padres. ¡Ah, qué fuerte! Sí, pero fuertísimo. Y niñas y niños. Y bueno, todo el mundo empezó a desatar esos demonios. Yo le hice un favor a la humanidad, porque yo hice que la gente dijera las cosas que no querían decir, las decía yo. Y la gente se atrevió a decirlo. Entonces la gente me... Ya va. Luego se convierte en una cosa viral. Desde Canadá hasta Argentina, desde China hasta España, me empezaron a llamar para hacer publicidad. Y hago publicidad porque soy publicista, soy periodista, y trabajo en marketing digital. No soy influencer, soy diseñador de moda, aunque mis ideologías influyen en los demás. Esto es un tema muy complejo, lo de las redes sociales. Entonces se acabó la temporada, el 31 de diciembre, y la gente me dijo, pero hago más nunca, hago más nunca. Y yo, pero es que yo no hago eso. Y yo, bueno, está bien. Me paré en una puerta de mi casa un viernes, y dije, bueno, tengo que hacer algo, pero ¿qué hago? Ah, ya sé. Más nunca digas, hoy es viernes y el cuerpo no sabe. Payasa, la gente fina bebe los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, hace paella, hace parrilla. Nada más demostrando que te necesitas el viernes o la quincena para beber. Entonces, esas maneras mías de pensar, un poco atropellantes, un poco estridente, popular, pero yo soy así. Y todos somos así. Es que, de hecho, el éxito en las redes sociales es cuando la gente puede expresar su forma de ser, su forma real, y eso es lo que se vuelve a ser. Y entonces ahora viene este tema de los haters, entonces la gente, ay, ¿tú qué te la pasas insultando a la gente? Yo no insulto a nadie, porque yo no dije más nunca a Willy Martín. No, yo digo más nunca, y el que se la agarre, se la agarró. El que se sienta aludido, se sienta aludido. Igual cuando hablé de los biopolímeros, igual que hablé cuando la gente se pone Givenchy, James C. Lauren, Prada, eso es de gente que... Más nunca te pongas la marca grandota. Ay, eso es de gente pobre, 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 que fue pobrísima, y ahora quiero demostrar que tiene tres lochas, ¿me entiendes? Mira, Marco, tengo que interrumpirte, porque el tiempo, mira, se pasó volando, la conversación amena, pero te agradezco que hayas venido, que hayas compartido con nosotros, y te dejo la pantalla de EBTB. Hasta una vez me metí contigo en Instagram. También te metiste conmigo, pero mira... Sí, dije algo, y yo, ay, Dios, la gente te defendió. No te preocupes, la gente me quiere, gracias a Dios. Sí, yo también te quiero. Pero bienvenido, gracias por estar aquí, y la pantalla es tuya, para que te despidas de la gente en Venezuela y les diga que no es personal. No es personal, y también quiero aprovechar esta pantalla porque hay mucha gente que me dice que hace esto en Estados Unidos, que bastante critican a los migrantes que se van a Estados Unidos. No, jamás he criticado a migrantes que se vienen a Estados Unidos. Yo simplemente he criticado, desde mi punto de vista, que soy libre de tenerlo, a venezolanos que se encargan de no reconocer lo bueno que pasa en Venezuela, porque se han ido del país, y como que les da dolor que en Venezuela se estén arreglando las cosas. Sí, se están arreglando, y lo digo con propiedad. Y hay cosas muy positivas que yo celebro. No tiene nada que ver con ningún gobierno, ni con ningún mandatario, ni de un lado ni del otro. Simplemente celebro que mi país salga adelante, que todos estamos trabajando por achar talante, y que eso hay que aplaudirlo. Entonces, el que está en otro país, no en Estados Unidos, otro país, y no valida lo bueno que está pasando en Venezuela, me da rabia. Entonces, los críticos... Bueno, entonces le dices que más nunca, más nunca. Sí, más nunca creas que no me gustan los venezolanos en el exterior. Marco, me tengo que ir. Ahora sí, amigos, hacemos la pausa final. Feliz fin de semana. Esto es Ebetips por Ebetv. Chao, chao. Chao, Marco. Y más nunca, chicos. Más nunca. Qué bello. Este programa fue presentado por... Mipapaya.com La forma fácil, rápida y segura de enviar dinero. Visita Mipapaya.com Miami C&C Creación y arte Impresiones hechas a tu medida